Nos encontramos nuevamente en este Paseo del Prado para salir a defender, como no puede ser de otra forma, una sanidad pública, universal y de calidad en la Comunidad de Madrid y, por tanto, que se pongan todos los recursos necesarios para que esta sanidad sea efectivamente lo que estamos reclamando. Una sanidad universal, de calidad y que dé cobertura y atención, evidentemente, a toda la ciudadanía. Ahora, lamentablemente, nos estamos encontrando en esta comunidad que hay una derivación importantísima del capital público a los centros privados, a los hospitales privados y eso es lo que no puede ser. Para ello hace falta una política impositiva absolutamente distinta de la que está haciendo la Comunidad de Madrid, que efectivamente el dinero, el poco dinero que recauda propio, no el que le viene del Estado, sino la poca recaudación propia, lo que hace es que efectivamente no pueda realizar ninguna de las inversiones que tiene comprometidas para mejorar precisamente lo que decimos esta sanidad pública y universal.